Acancé, que en maya significa gemido de venado, cubre una superficie de más de 4 kilómetros cuadrados en la que se han registrado alrededor de 400 construcciones. En el edificio más importante del sitio, el Palacio de los Estucos, pueden observarse altorrelieves antropozoomorfos, figuras significativas que los mayas relacionaban con el inframundo. Los mascarones son otro hallazgo representativo de Acancé, además de materiales cerámicos y otras características arquitectónicas que sugieren la posibilidad de un vínculo con Teotihuacán, el gran centro urbano del Valle de México. Acancé es un pueblo maya de Yucatán que ha tenido la fortuna de conservar dentro de su traza urbana, en su propio centro histórico, restos de lo que era una antigua ciudad, los edificios principales de esa antigua ciudad, que se remontan hasta el 300 a.C. ¡Listo!